Muy buenas a todos gente de YouTube, bienvenidos a otro video más para el canal, yo soy Komet y estamos en Minecraft, estamos aquí en Komet's Universe en nuestra serie bonica, 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 bonica que tenemos el día de hoy. Como ya lo saben, en los últimos capítulos o directos que subieron por ahí, ya tenemos a la familia ahí completita, en este caso a Max, a su nueva novia Candy, que es nueva en la serie. Y por fin ya tenemos a JR, otro de nuestros lobitos, nuestras mascotitas ahí bonitas, bonita, bonica, bonica, bonicas. Entonces ahorita se los voy a enseñar, me acabo de despertar ahorita, vamos a darle con este capítulo, les voy a enseñar a toda mi familia, les voy a enseñar ya bien bien a todas mis mascotas. También a Tuitín, que es un pollito y que también ya tiene una hija. Y un regalo también que me hicieron por ahí de un pequeño burrito que se llama Brunovic, que por aquí debe de estar, si no me equivoco, si no es que me lo han robado. Pero de ahí debería estar Brunovic, les voy a presentar a toda mi familia. Así, así es, así es, les voy a presentar a toda mi familia para que los conozcan. Vamos a bajar un poquitín para acá. Vamos a presentarles, aquí está Tuití, aquí está el famosísimo pollito lector. Diario se la pasan aquí, diario se la pasan aquí, leyendo todo el maldito tiempo, no lo sé por qué. Solamente ellos lo saben. Pero bueno, ahí está Tuití y su hija, aquí está su hija, aquí está su hija Lili. Lili, la hija de Tuití, que por ahí alguien aventó un huevito que de ahí la aventó por error. Y nació, así que pues yo las quiero y por igual los dos. Miren, aquí están Tuití y Lili. Ay, qué bonitos, hasta posan para la cámara. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Excelente. Muy bien, muchachos, muy bien, señores. Excelente, perfecto. Aquí tenemos a Max. ¿Cómo estás, Max? ¿Todo bien, gordito? ¿Todo bien? Oh, 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 ya creció J.R., que ya creció. Qué grandote, te pareces a tu papá. Qué grandote, J.R., ¿cómo estás? Y acá está la bebé Candy. Oh, y la nueva en la serie, la hermosísima Candy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, bebé chita? Así como en la vida real, Max me decía Max y yo tenía una ex que se llama Candy. Ah, ¿verdad? Por cierto, te voy a tener que hacer otros tintes. Tú tienes que tener un collar verde limón. Y tú tienes que tener un collar azulito, pero bajito. Y tú uno rosita. Ahí te lo vamos a crear. Entonces, ahorita, en lo que creo los tintes, también les voy a dar un tour. Les voy a dar un tour de zinc. Vamos a buscar a Brunovic también para que conozcan a toda mi familia completa. Y les voy a dar un tour por mi lobby. A ver, a ver, aquí hay un cartel afuera de mi casa. Joder, ay no, ay no. Me dejaron un cartel afuera de mi casa, muy bien. Me llevo más comida, listo. Tenemos comida, tenemos salud, tenemos vida, tenemos todo. Ok. También les voy a enseñar todas las cosas que vamos a hacer el día de hoy. Antes también ya me gustaría empezar también con los interiores. A lo mejor si en los próximos capítulos empezamos, estaría bastante genial. A ver, salimos de casa. ¡Hala, hala! Ya me pusieron una bomba chat. Ya tenemos un atentado. Dice, espero lo ocupes, perro. Supongo que se refiere a que lo debería usar para mi perro, el regalo. Ok. Pero bueno. Y dice, regalo de Sensei. ¡Ojo! ¡Ojo que Sensei nos acaba de dar un regalito! Excelente. A ver, lo abrimos. A ver si no tiene trampa esto. ¡Ay! No tiene trampa. Excelente. Tenemos una montura. Ok. Un arco con infinidad. Ok. Una caña mamadísima con reparación. Señora 3, suerte de Marina 3. No está al alto de la mía. Pero, oye. Oye. Un regalito. Está bien, ¿no? Caída de pluma. Perforación 4. Y reparación 1. Y le pone nombre cheto. Es que está, está tocho, ¿eh? Está tocho este regalo. Pero, ¿y este? ¿Por qué me lo regala? Lo mejor de lo mejor. Y 5 diamantes todavía. De pilón. Y 5 diamantes. Ok. Ok. Vale, vale, Sensei. Sensei. Te has ganado mi seguridad. A partir de hoy. Si alguien te hace daño. Tú nomás le marcas al Bromas por privado. Le marcas al Bromas. Y él se encargará. Te debe un favor. Por ese regalito, la verdad. La verdad me gustó. Me gustó bastante. Entonces, ya lo sabes, Sensei. Cualquier cosa. Tú call me. Call my baby. Call my baby. Oye. Y Brunovich. Y Brunovich. Hola. Brunovich. Ese es Brunovich. ¿Y qué hace? Fuera de. Es que aquí le falta una valla. Creo que por aquí se brincó. Ay no. A ver, a ver. Vamos por Brunovich. Vamos por Brunovich. Otro regalito que me hizo también Bruno. A ver. Aquí. Salimos. Pero está con otro. Está con otro. ¿Con quién está? ¿Pero con quién están? Para esos están. Brunovich. Y un caballo. Y está ligando con este caballo. ¿De quién es este caballo? Joder. A ver. A ver. Y este caballo. Y este caballo. Toca. Agáchate. Y este. Pero está mamadísimo. Tiene una montura de diamante. Y esto no tiene que estar aquí en la calle. Este caballo no tiene que estar por aquí. Eh. Navegando solo. Lo voy a tener ahí. Hasta que alguien reclame. Eh. Pues ahora sí que. Pues este caballo, ¿no? Obviamente para devolvérselo. Les voy a tener que cobrar algo. Estás de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo voy a alimentar. Le estoy dando auspicio. Eh. Y pues. Y pues ya estaría, ¿no? Eh. No creo que esté mal. Al contrario, ¿no? Estoy haciendo un bien para el caballo, ¿sabes? Entonces vamos a guardar este caballo porque no sé de quién será. Y que le estaba echando ojo a la burra. O al burrito, ¿eh? Le estaba echando ojo. Le estaba echando ojo. Creo que también nos puedes. Y si cruzamos al burro con el caballo. Se supone que sale una mula, ¿no? Y si tenemos otro hijo. Y si expandimos la familia. A ver. Joder. Que yo no quepo aquí. A ver. A ver. A ver por aquí. Ala. Que también nada mi caballo. Tenemos un caballo mamadísimo, ¿eh? ¿Quién sabe quién será? Pero bueno. Vamos a brincar esto. Ahí está. ¿Cómo no? Paso Stan. Paso Stan, Ramón. Paso Stan, Ramón. Ahí está. Ahí está. Ya se va para allá. Déjame ir por Brunovic. Brunovic. ¿Dónde estás, hermano? Ey, gordito. Brunovic. Brunovic. Vente, Brunovic. Hola, Brunovic. ¿Qué estás haciendo aquí solo, carnal? ¿Qué pedo contigo, hermano? A ver. ¿Puedo poner una valla mientras estoy así? Ah, sí se puede. Sí se puede. Paso Stan. Paso Stan, Ramón. Tiene pelos. Tiene pelos. Aquí nos vamos para acá. Peo. Peo. Tú también hadas. Supongo. Ahí está bajito. Todos pueden nadar. Está bajito. Está bajito. Ahí está. ¿Y tú también brincas? ¿O no? Oh, también brinca, Bruno. Con razón se saltó. Aquí está. A ver, Brunovic. Les presento a mi don de la integrante de la familia, que es Brunovic. Que también fue un regalito ahí de Smaty. Y tenemos aquí a, pues, pues, no sé de quién es este caballo, pero se ve mamalone. Con esa montura de diamante. Se ve potente, güey. A ver, ¿cómo los cruzo? ¿Alguien sabe cómo cruzarlos? Entonces, a ver, antes de darles aquí, pasear un ratito en mi alberca después de un largo día de trabajo. Saben que también ya terminé aquí todo esto. Todo esto que al final nos quedó bastante bonito. Tenemos comidita ahí. Quedó bonito nuestro invernadero. A ver, déjenme hacer los tintes rapidísimo. Vamos a hacer los tintes para los collares de mis perritos. Y luego veré cómo venir para cruzar a Brunovic. Y su madre. Ya después, cuando salga el dueño, pues, ahora sí que van a ser, vamos a ser compadres, ¿no? Voy a tener compadres porque, pues, obviamente, pues, son papás de, o papá, o mamá, no sé qué sea. De ese caballo sí es que viene a reclamar. Que ese está gustísimo, ¿eh? Dando un tour por mi casa. Y Brunovic aquí todo tranquilico. Pero, pero bueno, a ver, vamos a hacer eso. Y esto, pues, muchas gracias por el regalito. Vamos a casa. Vamos a terminar de hacer este sputín. Joder, lo que me ha aventado para hacer estos malditos tintes. Ay, no, pero bueno. A ver, entonces, JR, tú llevas el collar verde, verde lima. Déjate, lo pongo de una vez. Ahí está, bonito. O sea, no cambio una cosa que digas, puta, qué bruto, ¿no? Que cambio, pero se nota mal, ¿no? El tuyo es magenta. Me gusta, pero quiero ver cómo se ve el rosita. Si no, te lo voy a regresar magenta. Me gustó magenta, pero déjame ver cómo se ve el rosita. Ah, güey, pues no está mal, ¿eh? Pues no está mal. Creo que sí me gustó más el magenta. Por aquí debí de dejarlo. Aquí tengo otro magenta. Aquí tengo otro magenta. Creo que ese me gustó, ¿eh? A ver, vamos a dejar este. Vamos a dejar esto ya. Creo que me gustó el magenta, la verdad. ¿Qué opinan, chat? ¿Qué opinan? Rosita o magenta. Sí, el magenta como que le quedaba mejor. Sí. Te lo regreso magenta. Ah, sí, se llama bonita magenta. ¿Y tú, compadre? Hasta azulito. Pasos tan, pasos tan, pasos tan, Ramón. Pasos tan. Guardamos. Otra, aprovechando el bug. Y me hice un poquito más de vallas. También para... Voy a terminar de cercar también alrededor. Porque mucha gente está hasta metiendo en mi casa. Mientras ponemos musiquita de fondo. Mientras terminamos eso. Yo creo que se lo voy a dejar para el final del capitulito. Y me hice tres manzanas de oro. Espero que con tres... Según yo, los caballos se cruzan con manzanas de oro. Pero las mulas no tengo ni puta idea. Se los juro. Aquí me quedó poquito oro. Aquí también. Aquí tengo más manzanas. Por si falla, pues aquí tengo más. Me hice solamente tres. Vamos a ver si con eso basta. Que espero yo que sí. Los diamantes. A ver, déjame guardar estos diamantitos. Aquí. Es que ya no tengo lugar, tío. Joder. Los voy a guardar aquí cerca. Obviamente no se pueden mezclar. Porque esos le cambian el nombre. Este güey que me dio el regalito. Nos quitamos esto. Lo ponemos ahí. El discrito de música. Mientras los damos ahí. Tenemos que trabajar. Y nos damos un paseíto. Y les doy un paseíto por mi lobby. Mi lobby tour. Entonces. Traigo cuerda. Sí, sí, traemos cuerda. Aquí está. Entonces la familia Junior JR. Aquí está Candy, hermosa. Y aquí está Max, un collarcito. Y aquí está Tuitín. Y Lili, uh, uh, uh. Nunca había tenido tantas mascotas, creo yo. Déjame dormir rapidísimo nada más. Pam. Ahí está listo. A ver, amos pues. Amos pues. Amo pues. Amos quiero. Amos quiero. Debería quitar. Ahí se quise la puerta. Porque la chusma se mete. Deberíamos quitar estos ledritos. Ya, muchas gracias por el regalito, Sensei. Te lo agradezco, hermano. Te lo aprecio bastante. Y te debo un favorcito. Y cuando ocupes algo. Ahí estamos. Ahí me reporto. Y ahora, ¿dónde está Brunovic? Acá está Brunovic. Es que este Brunovic a lo que se le mueva. Este a lo que se mueva se parece a su papá. Que es una abeja aquí adentro. Ya no quiero tener más familia. Si no te sales, te adoptaré en algún momento. Si no, te voy a adoptar. Una nueva integrante en la familia. What the fuck. Pero bueno. A ver, Brunovic. Vamos a buscar al caballo, al semental. A ver si los podemos cruzar. Y me da una mulita. Me da una mula. Estaría bastante wuchi, ¿no? Yo le vi que se fue para acá atrás. ¿Dónde está el caballo? Acá está, acá está. Es que esta zona aquí voy a hacer... No, 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 no. Ay. Joder, joder, joder. Espérate, espérate, espérate. No, 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 no. Por favor, no. Please, no. Please, no. Por favor, no. Por favor, no, 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 no. No, no. No exploten, no exploten, no exploten, por favor, no, no, no. Porque hay creepers aquí en my house. Es casi de ricos, tú eres pobre. Ah, ¿verdad? Es cierto, ahí está. A ver, ven Tú, no sé cómo te llamas Pero debes de tener algún nombre Y Brunovic, ¿dónde estás? Aquí estás, aquí estás, aquí estás A ver, a este le doy una manzana de oro Y le sale corazones, y a Brunovic también ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay! Me volteó, me volteó, me volteó, me volteó Me volteó a que hagan sus necesidades Oye, estamos teniendo familia Impresionante, ¿eh? Y estamos... ¡Hola! Brunovic y el caballito Y su bebé ¡Ah, aquí está! ¡Aquí está! ¡Miren nomás, qué mono! ¡Miren nomás, qué es esto! Esto es una mula ¿Es una mula o es un burro también, o qué? Se supone que es una mula, ¿no? O sea, ya tengo Brunovic y ya tiene un bebé Joder, mi familia Está creciendo bastante Y no sé quién sea el papá de... No sé quién sea el dueño de... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Deja de estarle haciendo eso Deja de estarle haciendo eso Estamos de... ¡Family Friendly! ¡Family Friendly! Me lo están siguiendo porque tengo otra manzanadora, ¿no? Supongo Ok, ok, nice Nice, nice, nice Pues ya tenemos aquí otro... ¡Ay, no! Este parece al burrito de Shrek ¡No manches, Shrek! Aquí está Brunovic y su bebé Miren su bebé Y este, pues ya que vengan por ti, hermano Pues ya sabremos quién es el papá O quién es la mamá, no lo sé Este... Pero pues ya tenemos aquí más familia Ya tenemos más familia Expandimos nuestra familia ¡Ay, no, chat! Joder, nuestra familia está creciendo bastante Bastante Bastante, diría yo Pero me gustó, mira, porque es cafecito O sea, tiene las manchitas cafés como del papá O de la mamá Supongo que es una yegua Y del papá, el Brunovic Lo grisecito Esas manchitas blancas Miren las manchitas blancas Miren, miren las manchitas blancas que tiene Miren esta de aquí abajo Y la de aquí, miren, ¿ya vieron? ¡Hala, güey! No mames, sale bien bonita, güey Sale bien bonita, güey La mulita Ahí está Pues ya tenemos otro integrante más de la familia Joder Joder, cómo estamos creciendo Pero bueno Otra de las cosas que quiero hacer es Que para eso Hice todas estas vallas Vamos a poner esto aquí Pau, pau Pau, pau Nos ponemos vallas, 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 vallas Ay, lo bueno que tenemos estos arbolitos de aquí Si no, créanme que estas vallas hubieran muerto Voy a empezar a privatizar ya Mi casa Ya, de aquí ya nadie puede cruzar Y voy a cerrar también una parte del lago Yo creo que hasta ahí Hasta ahí va a haber vallas Yo creo que todo eso está ahí No quiero que nadie pase De igual manera De acá Yo creo que hasta aquí Yo creo Ya no quiero Todo eso a la redonda Voy a cerrar todo esto Porque ya no quiero que se meta más gente en mi casa Si no, sin invitación Si no me marcan Si no me dicen Oye, come, voy a tu casa Oye, voy a ocupar de esto Si no los invito No quiero nada en mi casa En el último capítulo En el último directo Saben que han estado metiéndose Mucha gente Aquí ya he estado Me he estado poniendo muy nervioso Me he estado poniendo muy nervioso Y no quieren que salgan bromas demasiado pronto Entonces terminamos esto Y les doy un Así que nos paseamos aquí Les doy un tour rapidísimo por mi casita Este, cómo quedó al final Y nos ponemos Y nos despedimos el videíto El directito Ahí paseándonos en la alberquita Entonces vamos a poner Estas vallas acá de volada Que por aquí ya había empezado Por aquí debe de haber un caminito A ver Por aquí Pasos tan, Ramón Pasos tan Pasos tan Ok, perfecto A ver Aquí tengo unos vecinos Espero que no se fueran los vecinos Por privatizar la isla Y la persona que quiera entrar a mi isla Pues hay que cobrarles Hay que cobrarles una comisión A ver Entonces yo diría Es que ahí tengo una casa Yo diría que hasta aquí Hasta aquí Terminan las vallas Yo creo que todo esto A todo alrededor Vamos a privatizar esta parte del lago también Es mía también Todo esto es mía ¿Por qué? Porque yo decidí vivir aquí Y a que la gente la chusma Quiera vivir a mi alrededor Solo porque soy famoso Eso ya no es mi problema Pero esto queda privatizado Este hoyo también, eh Este hoyo también me lo quedo, eh A ver, a ver, a ver Yo creo que desde aquí, eh Yo creo que desde aquí me la voy a Me la voy a armar Desde aquí Sí, sí, sí Bien Yo creo que desde aquí, chat La verdad se me ha ido la olla La verdad La verdad Me he pasado un poquitín La verdad La tengo que confesar Que sí me he pasado un poquitín Ya se arretamina ya Todo eso Así está inexpugnable Eso tiene que ser totalmente privado ¿Por qué? Porque no es posible Que no pueda ni siquiera salir Ni nada De aquí de mi casa O sea, literal O sea, ya estoy cansado Estoy cansado A los habitantes De que se la pasen en mi piscina Eso debe ser privado Vivo en una mansión Soy el comet Soy comet Yo sé que soy famoso y todo Pero no puedo seguir viviendo así ¿Sabes? Vamos a poner otra puerita por aquí Yo creo ¿Qué te pones? Gracias Joder Joder A ver Esto sí Ahí está Joder ¿Por qué no se pone? Me cago en todo A ver ¿Cómo la pongo entonces? Ahí está Aquí Para salir aquí A los arbolitos Y sacar algo ahí De madiruki Así que puedo bajar a pescar Rapidísimo A ver ¿Cómo se ve? No sé Creo que se ve bastante culera A ver Pues no Fíjate que no No está tan mal Así puedo tener Mis mascotas También aquí Al aire libre Se podría decir Ni tan libre Pero bueno Entonces solo cerré Una parte de este bosque Donde tengo los árboles de madera Que esos me pertenecen Y los tengo que tener Sí en sí Conmigo ¿Sabes? Aquí Lo del lago También hasta allá Hasta allá Y aquí Este también Esta montaña Debe ser mía Después voy a hacer Un puentecito por aquí O algo Algo debo de hacer No sé Después yo creo que Voy a quitar Estas de medio Y dejar allá Cerrar Desde allá Cerrar desde allá Arriba Creo que es lo mejor Lo más conveniente Pero es que sí Me siento ya un poco Yo más seguro Es que la verdad Te lo juro Me siento un poquito Ya más seguro La verdad Creo que yo sí Puedo disfrutar De mi tranquilidad Sin que nadie Este pasando por aquí Se esté metiendo Todo el tiempo Etcétera 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 ¿Sabes? Es cansado Te lo juro Esta vida De famoso De ser el más rico Del mundo Es difícil llevarlo Ya creció Ya creció Después de tanto de trabajo Hola Como está Bien bonita Está bien bonita Está bien bonita Te lo juro Fuera de broma Está bonita Y se puede pasear Por mi casa Tranquilamente ¿Sabes? Se puede pasear Acá también puse Un poquito de vallas Allá atrás Miren Todo eso también No cerré Es que sí Me volvió un poco Loco La verdad Ay Dios mío Ay Dios mío Me acabo de ver Un poco Lo que todo cerré Espero no cubrir Mucha casa de sandía Aquí cerré También todo esto Aquí abajo Hasta acá Y aquí está Bruno Que no Gordito ¿Cómo estás? Ay no Creo que sí Se me pasó Un poquito La mano Se me pasó Un poquito La mano Pero les voy a decir La seguridad Ante todo Mi familia Yo por mi familia Hago lo que sea ¿Saben? Como dijera Toretto La familia Es la familia Vamos a dormir Les doy un tour Por mi casa Rapidísimo Creo que sí Creo que sí Se me fue bastante Bastante la cabeza Pero es que estuve pensando En todos los atentados Que podrían Estuve imaginando Demasiadas cosas En mi familia No es que no Tengo que proteger a mi familia Como de lugar ¿Sabes? Vamos a poner Rapidísimo Musiquita Les explico Que es lo que tengo En my house Arre Vamos pues a poner El disquito Y pam Entonces Vamos a darles Un tourcito Rapidísimo En mi casa Este caballo Le vale madre ¿Sabes? Después cuando tenga Los interiores Pues ya les daré Un home tour De momento va a ser Un lobby tour Aquí tenemos La terracita Obviamente Agustirris Aquí tengo Las caeritas Aquí va a estar La casa De mis mascotitas De mis animales Todas bonitas Todas guichis Aquí rapidísimo Bajamos Tenemos una piscinica Así super bonita Bonita Hermosuki 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 ¿Vale? Este ya se los enseñé O ya lo vieron en directo Como quedó Más o menos A lo mejor Lo voy a hacer Unos ajustes Próximamente después Pero tenemos ya Comidita Trigo Zanahorias Papas Sandía Caña Etcétera Etcétera Para que no Nos haga falta Nada Está super alusado Cristalín Como me gustó Y así Una parte en esta luz Tiene luz natural En la parte del sol Nosotros pusimos El cristalín Continuamos Así rapidísimo Este Pues aquí están Los camastritos A lo mejor Algunos de colores Quien sabe Pero me gustan Así blancos Como están Para que se acuesten Aquí unas armadillas Para estar acá disfrutando Ahora me pongo Mi traje de baño Y ahora sí Ya con seguridad No puedo andar Traiendo armadura Y espadas Y tanta porquería Ya podemos andar Gucci Enseñando Enseñando Llan al Gucci Ahí está Ahí está Cometina Hola Con mi nuevo look Con mi nuevo look Aunque hay una Que trae un traje de baño Déjame pongo Le traje de baño Aguantame Ahora sí Ya con mi tanguchi Mira A ver si Con mi tanguchi Les doy Les doy siguiendo Dando el tour Aquí está la alberquita Aquí están los camastritos Aquí está Esta cosita Una sombrillita Para sentarte aquí A comer agustirris Aquí tenemos también Una regaderita Así mamaluqui Tenemos aquí Este polín de Pam 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 Amonos Ricky Tenemos aquí Un chapuzón Aquí también Tenemos la parte De lobby Cuando ya Una vez que Después que te bañas Y después ya estás aquí Comiendo Ya estás aquí Echando la copita Con los compitas Algún día haré una pulpari Lo prometo Algún día haré una pulpari ¿Qué más tenemos por aquí? A ver Vamos a girar esto Aquí tenemos para preparar Las carnitas asadas La quise ¿Se va a ser o no se va a ser? La carnita asada Aquí las hamburguesitas Aquí tenemos todo esto Que ya está prendido Aquí están los silloncitos Ay me falta poner uno Estos Ya se los voy a poner Lo prometo Aquí tenemos un relojito Aquí tenemos Pues la cocinita Se acaban de robar Mi pescado Y mi cuchara Es que por eso Puse ya seguridad En mi casa Te lo juro Ya no puedo estar Soportando a más gente Una pequeña chimeneita Que debe salir por ahí O que se debe ver Ahí está Un pequeño botes de basura Aquí atrás Después aquí está La nueva mascotita La nueva mula Aquí está el lobby Y pues listo Ya se nos va a dar la noche Y vamos a armar La parizuki La parizuki Entonces Este Vamos aquí Con esta hermosa vista De mi mundo De mi pequeña mansión Qué gustico Ahora sí Me siento seguro Ahora sí Porque saben que ya Excedimos a nuestra familia A Max A Candy A JR A Tuitín A Lili Uju A Brunovich Y nuestra nueva También adquisición El bebé de ese caballo Que espero que lo recojan No sé de quién sea Pero pues ahí está Este Y pues a ver Vamos a pensar En qué Déjenme aquí en los comentarios Qué nombre le ponemos A la mulita Y pues ya estaría Aquí me despido yo Con mi Tanguchi Y con esta hermosa vista De mi casita Pequeña Y humilde Hermosa Casita Entonces Pues protegen a su familia Yo sé que me volví un poquito loco La verdad Les soy honesto Me volví un poquito loco Pero ya saben Que deben de proteger a su familia Deben de apapachearla De quererla Abrazarla Y amarla Para toda La vida Entonces Yo me despido aquí Este consejo les doy Porque su amigo Comet Soy Así que por mi padre Yo soy Comet Y nos vemos En el próximo video O directo O serie O reto O lo que sea Así que Adiós Bye Chau 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 Chau